No les cuentes a los demás sobre mi embarazo por ahora. Quiero estar sola por un tiempo y alejarme. Como tú quieras, Tefre. Hoy en El Día en que Mi Destino Fue Escrito. Vamos, no pongas esa cara. Piensa en lo felices que seremos dentro de tres días. Saldré pronto de aquí y lo haré de tal forma, Beysel, que no solo los Yorukan, sino todos estarán a mis pies. El Día en que Mi Destino Fue Escrito. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Antena 7.